Hola, mi nombre es Marta y hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre sus TAROX antes de comprar el producto. También tengo algunas alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decir. Lo primero que me gustaría decir es, tenga cuidado donde compras sus TAROX, ya que hay versiones falsas que se venden en internet. Compra seguro en la web oficial. Para ayudarte dejo el link a la página oficial en la descripción del video. ¿Qué es Sus TAROX? ¿Sus TAROX realmente funciona? Sus TAROX es una crema para las articulaciones, tiene un aroma agradable y relajante. Mediante un adecuado masaje y con su uso repetido, ayuda a aliviar el dolor y la rigidez muscular debido a lesiones menores, esfuerzo excesivo, caídas y golpes, favoreciendo su pronta recuperación. La sinergia de sus componentes le confiere propiedades analgésicas y antiinflamatorias, proporcionando a la zona afectada una sensación de bienestar inmediata. Aplicado de manera continua, ayuda a aliviar los dolores musculares y articulares causados por condiciones crónicas. Para ti que sufres de dolor y pesadez en la columna vertebral, grietas en las articulaciones al caminar, hinchazón de las extremidades, limitaciones para caminar, dolor al girar la cabeza o el tronco. Si tiene estos síntomas, significa que tiene problemas en las articulaciones y Sus TAROX es el mejor producto para deshacerse de todos estos problemas. Para que Sus TAROX funcione rápidamente, debe aplicarlo en las áreas doloridas mientras descansa. Aplicar el gel por la mañana inmediatamente después de despertar. Después de aplicarlo, recuéstese durante 20 a 30 minutos hasta que el gel se absorba por completo. Aplicar el gel por la noche antes de acostarse, masajear con movimientos circulares. Después de aplicarlo, no te levantes para que los músculos y las articulaciones permanezcan inactivos. Para no dañar más la piel y las articulaciones, no es necesario frotar el gel con fuerza. Basta con aplicarlo con ligeros movimientos. Sus TAROX es un producto natural que puede eliminar rápidamente el dolor de la osteoartritis y la osteocondrosis. Elimina los espasmos musculares y la inflamación. Sus TAROX también es eficaz en el tratamiento de la osteocondrosis y la artrosis, ya que ralentiza el proceso de degeneración del tejido cartilaginoso y mejora su metabolismo, favoreciendo la regeneración del cartílago articular. El efecto positivo se puede ver después de la primera aplicación. Si se usa regularmente, las enfermedades de las articulaciones y la columna vertebral se estancan. Llevo solo tres días usando sus TAROX y las mejoras son totalmente notorias. El dolor ha desaparecido por completo, todavía queda un poco de hinchazón, pero está mucho mejor que antes. Incluso con poco tiempo de uso, ya he aprobado sus TAROX y recomiendo su uso con seguridad. Debes tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de manera única. Esto es un poco obvio, pero digo esto para que puedas ser realista sobre tu tratamiento y expectativas. Y necesita usar el producto correctamente para obtener buenos resultados. Espero que esta breve revisión de sus TAROX te haya ayudado. Mi consejo, sus TAROX ahora tiene un 50% de descuento. Pide el tuyo ahora antes de que se agote el descuento. No dejes que estos problemas se conviertan en algo peor.